El señor Diego Flores Magón hará uso de la palabra. Bueno, pues quisiera comenzar por agradecer la invitación que se me hizo a participar en esta ocasión tan importante. Saludar, por supuesto, al presidente de la República, a los miembros del presidium, gobernador Alejandro Murat, gobernador electo Salmo Jara, al distinguido intelectual Ramando Bartra y desde luego a todos los miembros del gabinete y quienes nos acompañan. Quiero también agradecer las palabras, especialmente de Armando, porque dibujan una sinopsis excelente y muy completa que me permita a mí tal vez detenerme en algunos aspectos, tomando en cuenta que ya existe un marco donde ubicarlos. Y en particular me gustaría a mí detenerme en el origen de Ricardo Flores Magón, que se me hace muy importante. Más allá de lo anecdótico, del dato geográfico, biográfico y notarial del lugar de su origen, yo creo que en su destino se refleja su raíz y él lo expresa en esos términos, incluso y lo citaré en un momento. Ricardo Flores Magón nació un 16 de septiembre, que no deja de ser interesante, de 1873. Curiosamente, el próximo año se cumplen 150 años de su nacimiento y nació en el pueblo de San Antonio, en los Xochitlán, en la Sierra Mazateca. Esto es en lo alto de la Sierra Mazateca, que desde luego la región tiene distintas zonas. Hay la zona de la cuenca del Papaloapan, que es prácticamente tropical. Y esto es en lo alto. A quienes no hayan ido, pues yo les puedo platicar que es uno de los lugares más hermosos del mundo. Y ahora les citaré una descripción que hace el propio Ricardo de esta región. Les voy a leer algunos fragmentos de su acta de nacimiento, que es un documento absolutamente entrañable. Dice, en el pueblo de San Antonio, en los Xochitlán, a los 22 días del mes de septiembre de 1873, porque dejaron pasar algunos días, como se acostumbraba para llevar al bebé a registrarlo, dice el ciudadano Teodoro Flores, natural de Mazatlán, no Mazatlán-Sinaloa, sino Mazatlán también en la Sierra Mazateca, y vecino de este lugar, viudo, había enviudado en la guerra de intervención por una agresión salvaje que cometieron contra su familia y su propiedad, de 44 años de edad. Y este es un dato muy interesante y labrador, dice, este hombre que había pasado desde la guerra de reforma, para registrar el nacimiento de un niño, asegurando ser su hijo natural, dado a luz por Margarita Magón Grajales, de 30 años, viuda, en la casa de su morada, el día 16 del corriente, a las 3 de la tarde, el cual tiene por nombre Cipriano Ricardo. Firman este documento el secretario del ayuntamiento y Teodoro Flores, porque los demás, los testigos y el propio presidente municipal, no sabían escribir. Les voy a compartir unas cifras de algunas estadísticas que son escasas y preciosas de esa región, para formarse una imagen un poco más aproximada de lo que era esta región en aquellos tiempos. San Antonio de los Xochitlán, en 1877, o sea, cuatro años después, tenía 941 habitantes. Una escuela a la que concurrían 30 niños. Ahí se hablaba principalmente el mazateco y, dice la estadística que levanta el jefe político del distrito, las personas que saben leer y escribir en el municipio de los Xochitlán son cinco. Y hay solo cinco empleados públicos. Como se sabe, y como nos recordó Armando hace un momento, la familia de Ricardo migra a la Ciudad de México en 1877, o sea, con un Ricardo de cuatro años solamente. Y esto podría hacer pensar en lo pasajero, en lo fugaz, en lo casi fortuito, contingente, del lugar de su nacimiento, pero no. Voy a insistir en este punto, en el profundo significado y en las profundas consecuencias para su psique, para su pensamiento que se derivan del lugar de su origen. Y lo voy a citar a él. Muchos años después, toda la vida después, en 1921 o 1922, no recuerdo bien la fecha de estas cartas, Ricardo escribe desde prisión, está a punto de morir, a su amiga Ellen White, que era una anarquista de origen ruso, que se llamaba Lili Sarnoz, lo siguiente. Soy un salvaje, un hijo de la naturaleza. Por eso, resiento cualquier ataque a mi libertad. En mi alma, aún alientan las montañas que vieron mi advenimiento a la vida. Un aliento saludable, inmaculado. Por eso, amo la justicia y la belleza, y quisiera que todos las amaran. Y luego, en otra carta de esta misma serie, a la misma Lili Sarnoz le dice, Soy un amante de la belleza. No sé si para bien o para mal, vine al mundo dotado con un sistema nervioso, capaz de registrar y disfrutar hasta la más sutil manifestación de la belleza. Y registrar y padecer hasta la más mínima expresión de la fealdad. Hijo de la sierra tropical, recibí las primeras impresiones de la vida en la grandeza y majestad de ese entorno. Ni la cuna de un príncipe se ha mecido en medio de semejante esplendor, bajo el dorado y púrpura de mi sol nativo. Sencillamente, respiré belleza con mi primer aliento. Creo que esas impresiones de mi origen determinaron mi destino. Desde que tengo memoria, la naturaleza ha sido para mí la fuente inextinguible en que mi alma busca saciar su extraordinaria sed de belleza. Así evocaba Ricardo Flores Magón su origen. Y ahí, bueno, queda todo dicho. Déjenme, de manera prosaica, extraer algunos términos para sentar el punto que me interesa afirmar aquí. Que es la asociación que él forma entre la belleza, la naturaleza y la libertad. El concepto casi de un paraíso perdido, que es el lugar de su origen. La idea de que ese lugar no es una quimera, no está fuera del mundo, sino que es un sitio concreto de México, de Oaxaca, de la Sierra Mazatec. Y como funda su espíritu rebelde sobre su sensibilidad a la belleza. Además de ese discurso poético, hay otros indicios documentales, concretos, reales, que corroboran y complementan la importancia del origen para el pensamiento de Ricardo. Es decir, aunque era tan chiquito, cuando sale de ahí, hay algunos apuntes que lo asientan en su lugar de origen y que a mí siempre me ha parecido muy importante repetir. Por ejemplo, hay un apunte de dos líneas de su padre, Teodoro Flores, de 1875, del 14 de septiembre, o sea, dos días antes de que cumpla dos años Ricardo. Y es una línea, y se las voy a compartir porque para mí es sagrada. Dice, con María, que es curiosamente como Teodoro le decía de cariño a Margarita, su mujer, la mamá de Ricardo. Dice, con María, Paula, que era una media hermana de Ricardo, del primer matrimonio de Teodoro. Y Ricardo, cargándolo los muchachos, se fue a ver el ganado a la laguna. Tiene una redacción muy extraña, pero en esencia está diciendo que a los dos años podemos visualizar a un Ricardo yendo a hombros de sus medios hermanos a cuidar el ganado también en la Sierra Mazateca. Y esta imagen de un pasado, pues casi pastoral, en la vida de Ricardo, para mí tiene una potencia muy grande puesta en paralelo con estas visiones que luego él describe de su propio origen, que apuntan a lo mítico posiblemente. Hay esta corroboración documental de cómo ahí está su experiencia en la sierra. Y hay otro recuerdo que apunta su hermano menor, Enrique, mi bisabuelo, dice por ahí en un artículo que está perdido, que Ricardo recordaba casi entre sueños, dice, pescar camaroncitos en los arroyos de los Ochitlán de Flores Magón. Y para mí, maravilla, cuando yo he visitado esa región, me han dicho que sí, que por supuesto, que los niños mazatecos de los Ochitlán, los niños especialmente, es una actividad infantil, en determinadas temporadas entran a los arroyos, que desde luego donde uno mira hay un arroyo, una cascada, una caída de agua, entran a los arroyos a pescar como una especie de acosiles. Y también les puedo presumir que cuando visité, fueron a pescar un parque, me prepararon de la manera tradicional. Quisiera detenerme un poquito solamente en Teodoro Flores, un poco más, porque todo esto habla de él, ¿no? Teodoro es el padre de Ayad, es el padre mazateco, es el padre indígena. Y me gustaría citarles un poema, que Jesús, el hermano mayor de Ricardo, le dedica a su papá, Teodoro, en ocasión de su cumpleaños, en 1887. La familia ya vive en la ciudad, desde hace casi 10 años. Jesús tiene 16 años. Y le dice a mi padre, oh cuán gozo, repito, que tú de todos los padres has sido para conmigo el modelo inimitable. De mi educación el peso a cargo tuyo tomaste, y nunca en manos ajenas mi tierna infancia fiaste. Amor a todos los hombres, temor a Dios me inspiraste, odio a la atroz tiranía y a las intrigas infamas. Entonces, tenemos aquí un pequeño Jesús, o bueno, un Jesús adolescente, diciendo que su padre es el modelo inimitable, y que le enseñó a odiar a la atroz tiranía. Qué profundo es eso, ¿no? Luego, Enrique, el hermano menor de Ricardo, cuenta cómo, en sus memorias ya de grande, estaba él con su padre un día frente a la catedral, aquí a unos metros, y que se encontró con un compadre de allá de la sierra. Bueno, hay que hacer un paréntesis para decir que Teodoro batalló la guerra de intervención completa, prácticamente en una guerra de guerrillas, asalto de mata por el monte y por la sierra, y que conocía profundamente la región y tenía redes fortísimas, fraternas, con muchos otros mazatecos que igualmente habían participado defendiendo la república de la agresión imperialista. Y entonces, bueno, se encuentra a sus compadres, a sus compañeros de armas, a sus compañeros de guerra, y dice Enrique que se encontró a un compadre, dice el nombre, y no lo anoté, frente a la catedral y que le dice el compadre, Teodoro, cómo te veo tan jodido, son la palabra que pone ahí, si tienes tantas tierras en Mazatlán. Y Teodoro le contesta es que esas tierras no son mías, son comunales. Y aquí yo les puedo compartir que hay todas las razones documentales para afirmar que cuando entra en vigor la ley de desamortización, a partir de la ley orgánica del Estado de Oaxaca, que se publica en 1888, si no me equivoco, hay un conjunto de maniobras legales en las que participa Teodoro para asignarse a él las tierras de modo que siguieran siendo de uso comunal. Y efectivamente muere en la pobreza en la Ciudad de México sin hacer ninguna explotación privada de esas tierras que siguen siendo del dominio público en Mazatlán. Ese es el modelo inimitable del poema de Jesús. También en esas memorias, Enrique cuenta como en las sobremesas, en aquellos tiempos, Teodoro muere en 1893, Ricardo todavía está en la prepa. Entonces, en fin, en ese mundo remoto del recuerdo, Teodoro, después de la comida, en ocasiones compartía historias con sus hijos. Historias de la guerra, me quiero imaginar, y también enseñanzas y lecciones. Y dice Enrique cómo les explicaba a los hermanos las virtudes de la vida en comunidad, las virtudes de las prácticas del mundo indígena oaxaqueño como modelo de convivencia. Y esto, que podría pensarse que está en el terreno del mito y de la leyenda familiar, se refleja puntualmente en la escritura de Ricardo. Y les voy a leer un fragmento de un artículo de septiembre de 1911, el mismo mes del manifiesto del 23 de septiembre, que dice, predominaban en el pasado reciente, hace 20 o 25 años, o sea, para el momento en que escribe Ricardo, en 1886, 85, justo las épocas de su padre en la Sierra Mazateca, predominaban, vivían los pueblos indígenas en comunidades, poseyendo en común las tierras, las aguas y los bosques. El apoyo mutuo era la regla en esas comunidades. En estas comunidades no había jueces, ni alcaldes, ni carceleros. Todos tenían derecho a la tierra. El agua para los regadíos, el bosque para la leña y la madera para construir las chozas. Los arados andaban de mano en mano, así como las yuntas de bueyes. Cada familia labraba la extensión de terreno que estimaba ser suficiente para producir lo necesario. Y el trabajo de escarda y de levantar las cosechas se hacían común, reuniéndose toda la comunidad. Hoy, para levantar la cosecha de Pedro. Mañana, para levantar la de Juan. Y así sucesivamente. Para fabricar una casa, ponían manos a la obra todos los miembros de la comunidad. O sea, propiedad común de la tierra, trabajo en comunidad y autonomía. No había ni jueces, ni carceleros, no hacían falta. Esto es la anarquía, pura y sencillamente, en la definición del propio Ricardo, que dice, orden basado en el apoyo mutuo. Con esa imagen, con esa cita de Ricardo, yo creo que se completa el círculo de su origen a su visión revolucionaria, en realidad. Es decir, el anarquismo de Ricardo era una forma, acaso idealizada, acentuada en sus virtudes fundamentales de proponer hacia el futuro lo que estaba en su pasado y en su origen, que era el mundo indígena oaxaqueño y sus prácticas autonómicas. Y aquí quisiera yo hacer un pequeño paréntesis, pero que me parece pertinente, para celebrar la iniciativa de los 19 presidentes municipales de la región mazateca, en la región mazateca de 19 municipios, y los 19 presidentes municipales se juntaron para declarar su entusiasmo y su interés de que la sierra mazateca lleve el nombre de Ricardo Flores Magón. Y todo esto, puesto a la luz de lo que acabo de compartir con ustedes, cobra una relevancia particular. es decir, no es solamente, no sería solamente un acto de mera toponimia, sino cargado de un profundo significado que, en esencia, reivindicaría el ser indígena de la región. Ampliando los términos, como se denomina la Sierra Mazateca, con Sierra Mazateca de Flores Magón y de los pueblos Náhuatl, Mixteca y Naxindá, que es la autodenominación de estos mismos pueblos en sus propias lenguas. Yo considero que el Congreso del Estado de Oaxaca, a donde sé que ya tuvieron un acercamiento, debería escucharlos, porque además son los representantes legítimos y constitucionales de sus comunidades que le dan un fundamento de legitimidad a esta virtuosa y profundamente poética iniciativa. Además, me atrevo a sugerir, aprovechando esta ocasión tan solemne, que sería muy significativo hacer un plan de justicia para el pueblo mazateco, como se ha hecho frente a otros pueblos también oprimidos históricamente. Basta citar el abuso terrible que significó el modo como se construyó la presa Miguel Alemán en la cuenca del Papaloapan, que significó el desplazamiento forzado de las comunidades a base de engaños y mediante el uso de la fuerza. También esto serviría para, en nombre de Ricardo, atender otros problemas de impartición de justicia en la región. me gustaría ir cerrando con una carta para dejar a Ricardo en su origen tal vez, ¿no? Hacer alguna mención después de su futuro, pero dejándolo ahí en la víspera de regeneración. En una carta que le escribe desde Amapa en este periodo al que se refería Armando, por razones bastante extravagantes, Ricardo retorna no a la alta donde nació, sino a la cuenca cerca de Tustepec, donde escucha o atestigua los tormentos que sufren los trabajadores de las plantaciones de tabaco de Valle Nacional. Y desde ahí le escribe a Enrique una carta que consta en el archivo de Enrique y que es directamente profética. Del 23 de julio de 1899. Muy querido Enrique, dices que agradeces te mande saludos cuando escribo. No puedes imaginarte por lo que a mí toca el placer que me causa sino de ver tus letras porque ahora escribiste en máquina si de ver tus conceptos transcritos en correcta forma en el papel mi gran debilidad. El papel es para mí un ídolo y creo que no en lejano tiempo sea mi arma muy grande el periódico. Y esto lo escribe a un año tal vez de que aparezca en la Ciudad de México Regeneración y empieza esa historia que ya es muy conocida para todos nosotros. En sus últimos años Ricardo en estas mismas cartas que escribe las condiciones de la aparición son atroces para este hombre que tiene su gran debilidad en el papel le imponen una taza de cartas que puede escribir no más de dos o tres ahora no recuerdo por semana de una cuartilla frente y vuelta a este hombre que se ha dedicado desde mil ochocientos noventa y tres o noventa y dos a escribir que es un escritor y un revolucionario de una forma indistinguible una y otra atributo de su ser y esas cartas se vuelven por consiguiente una vena lírica porque se ve obligado a condensar en una extensión muy breve su sentir y su expresión eso ya es poesía en realidad y en esas cartas donde él está muy consciente de que puede morir porque está seriamente enfermo repite muchos temas repite y repite sus temas y uno de ellos una de sus frases es que lleva treinta años en la lucha treinta años en el veintidós que curioso entonces si uno echa la cuenta bueno él ubica el inicio de su vida como luchador en mil ochocientos noventa y dos y para cerrar diría pensando en este hombre que se ve al final de sus días como un luchador que eso fue exactamente que eso fue de una manera superlativa inimitable esencial esencial y me atrevería a decir absoluta yo creo que Ricardo Flores Magón es el revolucionario total la revolución se va definiendo para él mismo conforme pasan los años hasta estar perfectamente definida para 1904 1905 y no parar de definirse más dedicó toda su vida quiero decir sus energías totales su aliento su pensamiento su sentimiento su imaginación su expresión a la revolución y en sus últimos años llegó a verla incluso como una dimensión cósmica en los términos que les compartí hace un momento y que me atrevería a sintetizar de esta forma el hombre tiene derecho a ser feliz por el simple hecho de ser por el simple hecho de ser el hombre participa en la majestad del cosmos y por esa misma razón fundamental es intolerable cualquier degradación de la majestad humana por eso me parece enorme que hoy lo estemos celebrando a 100 años de su muerte y también agradezco que su forma de lucha o una de sus formas de lucha fuera la escritura porque podemos regresar a él siempre tenemos torrentes de escritura suya para animar y para retornar mucho tiempo los animo a leer a Ricardo y nuevamente agradezco la oportunidad de compartir esto con todos ustedes muchas gracias presidente aplausos 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 aplausos